¿Qué es el rol de la comunicación de los medios de comunicación? Pero también son medios de comunicación, como diría y los define Mar de Foncuberta, como espacios para la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía también se ve representada en los medios de comunicación. Y por el otro lado también tenemos que analizar que en tanto actores políticos y económicos son actores empresariales que tienen intereses, son actores hegemónicos y dominantes que construyen no solo, como diríamos nosotros ahora, sentido común, sino que atraviesan los imaginarios sociales, que atraviesan nuestra percepción sobre el mundo. No conducen la realidad, tampoco la crean, pero sí lo que te podría decir es que tienen el poder suficiente como para entretenernos y decirnos sobre qué vamos a hablar cada día. Y tienen la posibilidad, el poder enorme de construir la cosmovisión del mundo que nos rodea, digo, a través de la construcción de un mensaje. En este sentido me parece que no es posible el lawfare si no hubiera una relación muy directa entre poder judicial, medios de comunicación y la construcción de estos medios de comunicación, del sostenimiento y construcción de las fake news, de lo que se nos llama noticia falsa. Es decir, ¿qué es una noticia falsa? Algo que directamente se construye, no existe, nunca fue, no es verdad. Así que sí, creo que los medios de comunicación son fundamentales para que el lawfare pueda llevarse adelante. Gracias.